Hola a todos les habla Fernet Eduardo Gutiérrez creador de Edge Channel of Learning los invito a todos a suscribirse y recibir gratis vídeos de mi colección donde optimizo el uso de la herramienta AutoCAD con este nuevo inicio del canal cada viernes estaré publicando vídeos donde se den soluciones a problemáticas de mis suscriptores y aportando mi experiencia como diseñador industrial en AutoCAD el objetivo de este vídeo en los próximos dos minutos es explicarte cómo se crea un tipo de línea con las herramientas de Express Tool para crear un nuevo tipo de línea en este caso un segmento de dos unidades un espacio de uno un texto otro espacio de uno y ahí continuará la línea para eso vamos a Express Tools en Express Tool escogemos Tools MadeLineTime le damos un nombre en mi caso voy a llamarlo FG como ya la había creado me dice que si la sobrescribo le digo que sí me pide una descripción le voy a dar rayita rayita espacio espacio FG FG Learning espacio 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 Enter me pide que indique donde inicia la línea voy a decir que inicie aquí me pide que indique donde termina la línea voy a decir que termina perpendicularmente a este punto que seleccione los objetos van a ser estos y estos y Enter y automáticamente me queda creada la línea como me doy cuenta si yo le digo la prueba prueba y le pongo un tipo de línea en este caso canal ok le digo que se corren y cierro esta ventanita si hago una línea o una polilínea observe que el automáticamente le va colocando ese tipo de línea se controla igual que todos los tipos de líneas si yo le digo LT Scale y le pongo .1 pues va a quedar más densa dale like suscríbete y haz tus comentarios porque tu opinión es muy importante